El gimnasio de la Escuela Portugal estaba repleto de compradores que llegaron temprano para llevarse lechugas, tomates, perejil y todo tipo de productos vegetales de producción local. La Feria Saludable, que organiza la Municipalidad de Punta Arena, se ha convertido en un exitoso panorama para comprar estos productos y también como paseo familiar. Está bien los precios, están muy buenos los precios. Se ve muy diferente a la otra ciudad que he estado. ¿Qué es lo que lleva usted? Llevo plantas, lo que más me gustan las plantas. Llevo frutillas, ¿cierto? Y está buena esta Feria, está bueno, los precios están económicos y es favorable para todos, que son elementos frescos. Está todo muy bonito, estoy buscando cilantro. ¿Qué le han parecido los precios? Bien, acorde. De hecho compré un pepino de 600 y es 100% natural, así que... Sí, los precios los encontré bastante variados. Podrían haber un poco más de ofertas, como uno como cliente, pero hay harta variedad. Mira, recién llegué, entonces estoy viendo y lo que quiero comprar ya no hay. Como que me vino un poquito tarde. Creo que es un espacio muy bonito para poder exponer a los agricultores sus productos. Pero me gustaría que fuera más grande, que tuvieran más expositores, que viniera más gente. Los 32 expositores mostraron lo mejor de su producción destacando las frutillas, grosellas y el cale. Este último es un vegetal rico en proteínas que se ha transformado en el alimento estrella de la feria. En el evento también hubo talleres de cocina con el ex participante del programa Masterchef Andrés Bravo. También se regalaron 1.500 bolsas reutilizables para desincentivar el uso del plástico. El próximo sábado la Feria Saludable se efectuará en la Escuela Argentina, ubicada en Avenida Frey con Manuel Aguilar.